Más alegres que nunca Ahora estamos con la poderosa del sentimiento Miriam, Miriam, Salvia Y producciones musicales inorbitales Después de mucho tiempo regresé a tu pueblo Y al pasar por tu casa Vi una fiesta Creí que es un salto Y yo me acerqué a tu ventana Con tristeza yo pude ver Que era tu matrimonio Las horas de ilusiones terminaron para mí Recordando tus pobresas En la ventana lloré En la ventana derramé Muchas lágrimas de amor por ti En la ventana derramé Muchas lágrimas de amor por ti Aunque te hayas casado Nunca podrás olvidarme Porque fui tu primer amor Miriam, para no te incomodes Porque tú eres la poderosa del sentimiento Después de mucho tiempo Después de mucho tiempo regresé a tu pueblo Y al pasar por tu casa Vi una fiesta Creí que era tu santo Y yo me acerqué a tu ventana Con tristeza Con tristeza yo pude ver Que era tu matrimonio Que era tu matrimonio En la ventana derramé En la ventana lloré Como una niña lloré Al ver que te casas tú Haciéndola muy feliz En la ventana lloré En la ventana lloré Como una niña lloré Al ver que te casas tú Haciéndola muy feliz Y ahora con el trinar del arpa Es el estilo inconfundible De los poderosos del escenario Y para ti Con mucho cariño Wilder Castro Rosa Nos vamos con la promotora El poder musical Bueno, bueno, bueno Atención Miriam Y ahora Queremos que demuestres Cómo se baila en tu pueblo Ajá Ahora te toca a ti La cintura, la cintura La cadera, la cadera Ajá Qué bonita baila Miriam Suavecito baila Miriam Así corazón Con ritmo y sabor Así, así Sígueme, sígueme, sígueme Gracias Amigos de Guadal Chancay Guacho Barranca La gente de Pativilca Nos vamos al norte Guarme y Casma Chimbote Llegamos a Trujillo Con Miriam Sarabia La poderosa Danza Qu� O Centro Cuí Quint Attac Gracias por ver el video.